Le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo y tercer ponente. Nuestro segundo ponente es Wilson, cuenta con una formación en psicología clínica con maestría en orientación y educación familiar. Cuenta con diplomado en psicología clínica y salud, diplomado en administración en ambientes virtuales de aprendizaje. Zambrano es docente contratado de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena y cuenta con más de cinco años de experiencia en la docencia universitaria y más de nueve años de experiencia en la atención psicológica a niños, adolescentes y adultos con problemas emocionales y de conducta. Bienvenido, apreciado Zambrano. Gusto saludarle. Gracias por su valioso apoyo en nuestro noveno CITAD. Bienvenido. Muy buenos días, doctora. Un gusto compartir con la audiencia que nos está viendo en este momento este tema de interés para los profesores que ejercen la docencia en todos los niveles educativos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros y, por supuesto, con este valioso tiempo. Bueno, nuestra tercera ponente es Mónica Tomalá, quien cuenta con una formación con maestría en literatura infantil y juvenil. Docente titular a tiempo completo de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena con más de 17 años de experiencia en la docencia universitaria. También cuenta con 30 años de experiencia en docencia a nivel de la enseñanza media en diferentes instituciones educativas de la provincia de Santelita. Ha colaborado en proyectos de investigación y de vinculación en el IES. Ellos nos acompañan desde Ecuador con el tema diagnóstico del estrés académico en estudiantes universitarios. Bienvenida, apreciada Mónica. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro noveno cita. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador. Para usted, doctora Ruth Mónica, y también para los participantes de este magno evento del noveno congreso sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. De igual manera, el saludo cordial para todos quienes se han conectado para estas ponencias. Comenzamos. Gracias, 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 Mónica. Muchísimas gracias por estos valiosos temas que de seguro va a estar muy movido el chat. Bueno, apreciada Mónica, le compartimos la pantalla gigante para que inicien su disertación. Bienvenidos. En esta presentación se darán a conocer los resultados de la investigación diagnóstico del estrés académico en estudiantes universitarios. Sus ponentes son el máster Wilson Zambrano Vélez y Mónica Tomalá Chavarría de Ecuador, con una maestría en literatura infantil y juvenil. Soy docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Parecería una exageración catalogar al estrés como uno de los grandes males de los últimos tiempos. Claro está, después del cáncer, del SIDA, de la misma pandemia COVID-19 que estamos viviendo. De allí que el estrés se ha convertido en una cuestión de interés para los investigadores, por cuanto sus efectos de alguna manera repercuten en el rendimiento académico de los estudiantes. Este estrés que provoca angustia, ansiedad, trastornos psicológicos, desórdenes familiares e incluso sociales. Dentro de este escenario, puedo decir que la pandemia producida por el COVID-19 marcó un antecedente que aumentó los niveles de preocupación en la población. Esto es evidenciado en severos cuadros de estrés. Sin embargo, después de más de dos años de pandemia, se observa un mismo impacto en los estudiantes universitarios. Es decir, existe la respuesta del estrés. Este que se asocia al exceso trabajo académico asignado en la modalidad de aprendizaje virtual, medida que fue tomada para disminuir los contagios de COVID-19. El estrés es un padecimiento común debido a las situaciones a las que se ven expuestas las personas en los diferentes contextos laboral, educativo o familiar, osamites y otros. Referente a los objetivos, se debe indicar aquí que el objetivo general es determinar el nivel de estrés académico en los estudiantes de la carrera de educación inicial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Su primer objetivo específico, explicar los principales enfoques teóricos del estrés académico. Dentro de un momento, explicaré sobre la teoría basada en el estímulo y la teoría basada en la interacción. El segundo objetivo específico, diagnosticar el nivel de estrés académico en estudiantes de tercer y séptimo semestre. El motivo de esta investigación. Y el tercer objetivo específico, identificar las técnicas para el manejo del estrés que utilizan los estudiantes para saber aquí cómo afronta esta situación del estrés nuestros estudiantes universitarios. Referente a las teorías del estrés, tenemos la teoría basada en el estímulo y la teoría basada en la interacción. La teoría de Weiss, basada en el estímulo, interpreta y comprende al estrés de acuerdo con las características que se asocian a los ambientes o a los estímulos ambientales, ya que consideran que estos estímulos ambientales de alguna manera alteran las funciones del organismo. Al hablar de la teoría basada en la interacción, cito a Richard Lazarus, el máximo exponente de esta teoría de la interacción, quien da al individuo un rol activo en la génesis del estrés, este que se ve reflejado en la interacción de la persona con su ambiente. Sin embargo, el grado de estrés experimentado no depende solamente del entorno, sino además de sus características personales, como la percepción de control y de autoestima. Referente al estrés académico, debo indicar en qué consiste el estrés académico. Bueno, pues este es la reacción que adquieren los estudiantes ante las diferentes y múltiples actividades diarias dentro de su proceso educativo, tales como el exceso de trabajo, la presentación de tareas, entre otros. Esto genera de alguna manera o de muchas maneras un escenario angustiante y a veces también ocasiona reacciones como el agotamiento físico, la ansiedad, el insomnio, el mismo bajo nivel de rendimiento académico y la deserción educativa. Claro que sí, el estrés académico trae consigo efectos físicos, psicológicos y emocionales en los estudiantes, por supuesto. Y estas situaciones de reacciones en ellos, la sudoración excesiva, la tensión muscular, la pérdida de cabello, los dolores de cabeza, la pérdida o aumento de peso, el desgaste muscular, los tics nerviosos, entre otros. Martínez, por su parte, en 2015, nos dice que el estudiante debe buscar un equilibrio entre las obligaciones, tanto laborales como personales, y la tranquilidad mental, para así lograr realizar las funciones diarias de una manera óptima. Estudiantes que tienen una paz espiritual y una paz mental tendrán un rendimiento académico óptimo. Ahora tenemos el marco metodológico, que tuvo como punto de partida las líneas de investigación de la generación de conocimiento. ¿Cuál fue su paradigma? El positivista, cuyo objetivo es una concepción científica del mundo, apostando por la capacidad de la lógica matemática, del experimento y de la observación. Este paradigma estuvo basado en el método deductivo. ¿Por qué? Porque permitió esclarecer las características de la realidad en particular desde un resultado con carácter general. Su enfoque fue el cuantitativo, porque se midieron variables en función de una cantidad determinada. Su diseño no experimental, por cuanto se llevó a cabo en investigaciones donde no se manipulan las variables de las mismas. Y fue de tipo descriptivo, exploratorio, porque valoró al estrés académico en sus principales modos de afrontamiento por parte de los estudiantes. Pero también se analizaron las diferencias sintomatológicas del estrés entre los educandos. Referente a la técnica, se aplicó la encuesta y también se elaboró un cuestionario con preguntas semiestructuradas, con tres niveles temáticos. Estos son el nivel de estrés, el nivel, el manejo del estrés, la planificación y la realización de tareas. Cuestionario con su respectiva escala de Likert. En lo que se refiere a las medidas de tendencia central, puedo indicar que se aplicó aquí lo que es el software SPSS. Mediante una estadística descriptiva para hallar las medidas de tendencia central, como son media, mediana y moda. Y, por supuesto, las frecuencias y desviación estándar. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero Alexander Zambrano Vélez. Bien, como ya mencionó la compañera Mónica, mi nombre es Wilson Zambrano Vélez, soy de Ecuador. Mis estudios de cuarto nivel corresponden a una maestría en orientación y educación familiar. En la actualidad soy docente de la Universidad Estatal de Pínsula de Santa Elena. Muchas gracias a la profesora Mónica Tomalá por explicarnos el componente teórico y metodológico de esta investigación. A continuación, expondré los resultados más relevantes de este estudio. En la presentación que me antecedió, se respondió al primer objetivo de esta investigación mediante la descripción de las teorías que explican el estrés académico en los estudiantes universitarios. A su vez, estas teorías sirvieron para identificar los principales signos y síntomas de estrés que manifiestan los estudiantes a través de tres aspectos que a saber son el aspecto cognitivo, el aspecto emocional y el aspecto conductual, los cuales permitieron realizar un diagnóstico para determinar niveles de padecimiento. De allí que, en la tabla 1 que se está mostrando, se precisan tres rangos. El rango débil, el rango intermedio y el rango alto. Como se observa, en el rango alto existe una tendencia más elevada de que los estudiantes que están cursando los últimos semestres, más específicamente los estudiantes del séptimo semestre, experimenten niveles más altos de estrés. Que se manifiestan en una sintomatología tanto de elementos cognitivos, emocionales y conductuales, como cefalea, cansancio, pensamientos negativos, falta de energía y concentración. Esto se debe principalmente a las múltiples actividades que realizan los estudiantes en sus actividades académicas. Entre ellas, el exceso de trabajo académico y la asistencia a las prácticas preprofesionales y de vinculación. Esta tendencia se encuentra en menor grado en los estudiantes del tercer semestre, debido a que las actividades que realizan no se vinculan todavía a escenarios prácticos, donde los estudiantes aterrizan las competencias adquiridas en los salones de clase. En cuanto a los rangos intermedio y débil, existe una tendencia alta en ambos semestres. Sin embargo, las características de este tipo de estrés se las podría considerar como positivos, debido a que le permita al estudiante resolver problemas académicos de forma oportuna. En el rango débil, no existen diferencias cuantitativas, pues son estudiantes que tratan de cumplir con las actividades académicas en los tiempos establecidos, por lo que no generan estados de preocupación y estrés. En cuanto al rango alto descrito anteriormente, se corresponde con lo mencionado por Barraza en el 2016, al afirmar que un elevado nivel de estrés implica que los estudiantes presentan síntomas físicos y psicológicos, como lo son la fatiga, el insomnio, la inquietud, la variación en los niveles de ansiedad, los problemas de concentración y el bloqueo mental. Esto debido a factores como la sobrecarga de tareas, tiempo limitado para realizar los trabajos académicos y la falta de una planificación adecuada. En la tabla 2, se observa que existe en el rango alto una tendencia mayor en los estudiantes del séptimo semestre para manejar el estrés. Esto se debe principalmente a que ya han pasado por un proceso educativo y han aprendido a manejar. En cuanto a los demás rangos, estos se corresponden con la tabla anterior. A menor grado de estrés, la necesidad de implementar estrategias se reduce. Es por ello que Barraza en el 2008 afirma, ante la presencia de estresores, el estudiante muestra desequilibrio sistémico y éste se ve forzado a investigar estrategias con las que pueda defenderse y tomar control del estrés. En la tabla 3, no se observan diferencias significativas. Es decir, tanto los estudiantes de tercero y de séptimo semestre organizan y planifican su tiempo para cumplir con los trabajos académicos. Sin embargo, es claro que el nivel de complejidad de las actividades escolares es mayor en los estudiantes del séptimo semestre. Debido a eso, son más vulnerables para expresar mayor preocupación y estrés. Al respecto, Pérez Villalobos, en el 2011 manifiesta que realizar un plan de acción para el estudio es en sí mismo una estrategia que aborda tanto la disposición al aprendizaje como la elaboración de objetivos y metas junto a la gestión de los tiempos y recursos necesarios. En cuanto a las conclusiones de este estudio, tenemos que se detectó la existencia de un porcentaje significativo de estudiantes que manifiestan signos y síntomas del estrés. Esto se debe a la sobrecarga de actividades académicas. Al mismo tiempo, estos estudiantes tratan de reducir este estrés mediante diferentes estrategias, como lo es la práctica de deportes, las actividades recreativas y los momentos de esparcimiento. En cuanto a las recomendaciones, es muy importante que los docentes promuevan en los estudiantes el uso de la planificación en sus actividades académicas. Esto les permitirá tener una mejor gestión de las diferentes funciones y de las actividades que realizan durante su proceso educativo. Asimismo, los docentes deben crear ambientes dinámicos e interactivos durante las clases, de tal forma que estos se asocien a estados emocionales positivos y no negativos como el estrés. Por último, es fundamental, es muy relevante que al término de la práctica de las actividades educativas se realicen ejercicios o actividades deportivas, de tal forma que esto contribuya a disminuir la manifestación del estrés en los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias Wilson y Mónica por este valioso aporte. Queremos recordarles que ya los artículos ya están publicados e indexados en nuestra revista Docentes 2.0. Así que, por favor, el grupo nos ayuda, por favor, a colocarlo a través del chat para que las personas puedan disfrutar de este contenido. Bueno, Wilson, hay interrogantes. ¿Cómo es debido? ¿Ok? Así que vamos con la primera interrogante. Wilson, la primera interrogante es, ¿cómo los docentes pueden diagnosticar el estrés en el aula de clases? Bien, muchas gracias, doctora, por la pregunta. Bueno, el estrés es una cuestión a la cual los docentes deben prestar mucha atención, sobre todo porque generalmente los signos y los síntomas no se manifiestan de forma clara, por lo menos en los procesos de enseñanza aprendizaje, sino que más bien los docentes deben establecer diálogos con sus estudiantes, de tal forma que esto pueda generar procesos de comunicación donde el docente pueda identificar los principales signos y síntomas que ellos están posiblemente experimentando. Cuando un estudiante dice, profesor, sabe que sus actividades o el método que está utilizando dentro del proceso no está generando un resultado positivo, se puede, en este caso, prever que estamos generando posiblemente un nivel que no está siendo manejado de forma adecuada, ni por el estudiante, ni por el docente. En este sentido, es muy importante que nosotros como profesores seamos conscientes de cómo estamos desarrollando nuestras prácticas, si realmente estamos generando niveles de ansiedad en los estudiantes, los cuales están repercutiendo en su rendimiento académico. Muchísimas gracias, Wilson. Excelente respuesta. Vamos con la siguiente interrogante. Mónica, por supuesto que tenemos interrogante. Así que vamos a realizar la primera. Vamos a ver. Mónica, ¿cómo puede gestionarse el estrés en el aula? Primero, debo decir que no solamente los estudiantes están estresados en determinados momentos, sino también los docentes. De ahí partimos. Una gestión podría ser llegar a un convenio, los docentes con los estudiantes. Por ejemplo, el caso de las plataformas. En este sentido, soy enemiga. Cuando dice el profesor, le dice, hasta tal hora tienes para subir la tarea. Eso a mí me disgusta. Porque si yo fuera la estudiante en estos tiempos con plataformas, yo no resistiría, lamentablemente. Entonces, yo llego a convenios con mis estudiantes del asunto de las plataformas. Si necesitan dos días, dos días les doy. Perdón, si necesitan una semana, una semana les doy. Porque les digo, este asunto no es de las tareas, que si se cierra la plataforma, que si se abre la plataforma. Los señores. Por otro lado, también llegar a un convenio o dosificar las tareas o trabajos que tienen con los estudiantes. Hay muchos de ellos que dicen, profesora, sus tareas. También tenemos tareas con otros docentes. Y es mucho lo que tenemos allá. Y esto se suma a lo que usted nos da. También se debe llegar a un convenio. Las tareas del profesor, del otro profesor o de la otra asignatura con las tareas que yo tengo a mi cargo. Podemos llegar a un convenio. Podemos gestionar de esa manera para evitar el estrés. Esa sería mi respuesta. Gracias, Mónica. Excelente respuesta. Bueno, partimos de la segunda interrogante. Mónica, vamos a aprovechar que la tenemos en pantalla. ¿Qué recomendaciones le puede dar a esta bella audiencia el día de hoy para el manejo de las emociones? Que realmente hay estudiantes, docentes, como bien usted lo acaba de nombrar, pero también hay líderes educativos. Gracias. Por supuesto que hay líderes educativos. Hay docentes que seguramente hacen sus convenios para llegar a esta situación de evitar el estrés. Como este es el tema que después nos apasiona tanto al compañero Wilson como a mí, yo he leído y comentaba con él hace unas semanas atrás que yo no conocía este asunto de, por ejemplo, el eustrés, eutrés y el distrés. Con el eustrés, ¿no es cierto?, están las emociones tal vez agradables o tal vez no agradables o las desagradables, son las sensaciones de placer. Incluso se ha comprobado que los seres humanos debemos tener un mínimo nivel de estrés para vivir. ¿Sí? En cambio, el distrés, en cambio, altera. O sea, hay alteraciones fisiológicas, ahí están las úlceras, están infartos incluso, pérdida de que había infartos también. Y bueno, con todas estas situaciones, yo podría decir a los docentes que tomemos en cuenta que no solamente los universitarios se estresan, también hay los niños de la educación inicial, de la primaria, de la secundaria, y bueno, y nosotros, incluso los docentes, como les decía, los profesionales. Ahora mismo, para participar de esta ponencia, seguramente tenemos un cierto nivel de estrés. Gracias, gracias, Mónica. Excelente, correcto. Estamos con el nivel emocional muy alto para poder cumplir con las expectativas de toda esta bella audiencia. Bueno, Wilson, le realizo la misma pregunta. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a esta bella audiencia que nos acompaña el día de hoy para el manejo de las emociones? Muy bien, muchas gracias, doctora. Como primera recomendación es que nosotros, como profesores, debemos ser muy conscientes de cómo están nuestros estados emocionales. Es decir, si no sabemos posiblemente identificar el enojo, la tristeza, la ira, muy difícilmente podremos gestionar estas emociones en estudiante. Y lo más importante es que cuando sentimos, por ejemplo, una emoción como la tristeza, debemos comunicarnos y poder expresar estas emociones que posiblemente nos estén generando algún nivel de malestar psicológico. Por esta situación también pasan los estudiantes. Hay muchos estudiantes que posiblemente estén pasando por cuadros depresivos, por cuadros de angustia, por cuadros de ansiedad. Y un docente que no escucha a sus estudiantes y no puede identificar el tono emocional o no puede identificar las diferentes emociones que está poniendo el descubierto en su discurso, posiblemente no genera un resultado positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente, desde la dinámica del aula, se pueden utilizar variedades de técnicas en el encuadre del proceso pedagógico o al término del proceso pedagógico. Generalmente, por ejemplo, yo utilizo también actividades recreativas o algunos ejercicios que les permitan a los estudiantes en primer momento identificar estas emociones y luego poder hablar. Y asimismo, generamos grupos de discusión para poder dar soluciones posiblemente a las diferentes situaciones que ellos están haciendo. Pero lo más importante de esto es ser conscientes de nuestras emociones para nosotros poder ayudar también, doctora. Muchísimas gracias por esta valiosa disertación e investigación que de seguro será un pilar para seguir o continuar este tipo de investigaciones que, por supuesto, pueden estar incluidos en todos los ámbitos a nivel internacional. Bueno, Wilson, por cuestiones de tiempo, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Pude ver otra pregunta. No sé si me da un minuto para responderla. Sí, sí, con gusto, con gusto. Si desea, con gusto. Ya. Cita Luz nos pregunta cómo mediar el estrés de los estudiantes y la necesidad de cumplir con los programas educativos. Bueno, eso es lo que realmente sucedió durante el inicio de la pandemia, por lo menos en la Universidad de Estatal Península de Santa Elena. Con el propósito de cumplir este programa, el programa educativo, creo que los docentes, como estábamos recién incursionando en el tema de las tecnologías, no supimos gestionar o dosificar adecuadamente las diferentes actividades que estaban programadas en el programa de estudio. Sobre todo porque realmente esto de la pandemia nos cogió desprevenidos. Todos estábamos en ese momento planificando cómo íbamos a aprender a través de la virtualidad, cómo nuestros estudiantes, y realmente no supimos gestionar o dosificar las actividades y tampoco supimos, por lo menos durante el inicio, cómo gestionar también las emociones de los estudiantes. Entonces, de esa situación surge justamente este estudio que presentamos en este momento. Ahora, desde mi experiencia, creo que es muy importante trabajar con la parte humana, con la parte de las emociones, y sobre todo dosificar o planificar de manera correcta los diferentes contenidos que están en los programas de estudio, sin que necesariamente esto afecte el estado emocional o de salud de los estudiantes. Muchas gracias, doctora. Un placer y un gusto haber compartido este tema con ustedes. A ustedes, excelente tema. Mónica, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana. Muy interesante, muy importante. Yo juego con el lenguaje y la palabra es estrés. Que las actividades para los jóvenes siempre sean estrés, es dos, es uno. Más no, es cuatro, es cinco, es seis. Para que no se sientan así agobiados o estresados. Muchas gracias. Excelente, excelente reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos que ya el artículo de Mónica y Wilson está disponible en nuestra revista. Así que pueden ir con confianza a través del enlace compartido en el chat para descargarlo. Muchísimas gracias. No se retiren. Vamos a hacer conexión con nuestro próximo ponente. Gracias. 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 Gracias.